Vamos a darle, señores, por favor. Por favor. Vamos a darle. Bueno, que chévere, saludos, saludos, y bienvenidos. Aquí estamos en A lo Foque Radio Show. Saludos, Pachá. Saludos, Jessica. Saludos, Santiago Matías. Aquí está el líder y el despelo. ¡Bien! ¡Aplauso! Antes del inicio del despeluñe, quiero anunciar el fallecimiento de Nandito, ex-manejador de All Mighty, Panda Entertainment. Él tiene un artista llamado Chris Wander, un artista nuevo que él estaba desarrollando, pero fue parte del proyecto de All Mighty por mucho tiempo. Y el día de ayer murió de manera trágica en Orlando. ¡Uy! Un joven con muchas ganas de trabajar, siempre dispuesto con los medios de comunicación, con este programa. Y todo Puerto Rico llora la muerte de Nandito. Pésame para la isla de Puerto Rico, para su equipo de trabajo familiares. Su última historia fue su madre feliz en un concierto. Y mucha pena. Luego de esta noticia tan triste, que ha estado recorriendo las redes sociales. Pueden ver el Instagram de Pina, de Rick Duers, de esos grandes manejadores, Alex Gálgola, que han dado el pésame. Y, vos lo reitero, una persona llena de vida, que ha aportado muchísimo. Aquí, muchos artistas de Puerto Rico vinieron con él al show. Y siempre tuvo un sí para este proyecto. Y le rendimos condolencias, vos lo reitero, a todas las personas que han sido afectadas por este fallecimiento. Pasa su alma. Pasa su alma. ¡Wow! Adelante, ¿qué tenemos hoy? Nada, dándole la gracia a la gente que están activa, con lo que es una mochila para mi barrio, que es este 22, pero decidimos cambiarlo para el 29. Lo decidimos cambiarlo para el 29, porque los suplidores que no hacen la mochila, ustedes saben, no hay mucho tiempo, entonces yo no quiero estar corriendo. Improvisar con eso. Recuerden que la idea no es de una mochila. No, la mochila va full, lista para llevar para la escuela. Tremacota, lápiz, sacapunta, egal, tijera, todo lo que lleva una mochila. Entonces es una inversión demasiado grande, que no se puede estar haciendo con, de que huyendo, de que de un día para otro. Qué bueno. Por eso decidimos este 29, pasarlo, debe ser el domingo 22, lo vamos a hacer este 29, porque el 18 no entregan si Dios quiere la mochila. Entonces, por si hay un fallo, ni lo quiera Dios, nota a nosotros después que da mal. Y a poco regirlo. Qué bueno. Una iniciativa, Nelson Cruz, destacadísimo pelotero, el día pasado se comunicó con nosotros, que tenía conexión con el líder, porque el cubano, tercera base, y ahora es todos los Tampas, son enfermos con el líder. Qué chévere. Y te llamaron, vi a Feitay, Nelson Cruz. Ah, sí, sí, yo me llamaron. Está ella, sí, un caballero. Pero la otra llamada para la porra. Sí, sí, la por Chile. La segunda llamada. Así es. No, lo importante es la obra, lo importante es que miles de niños tendrán la oportunidad de ir a la escuela, y esos padres tener ese ahorro. Así es. De esos pesitos que se necesitan en este momento. Claro que sí. Y gracias a la Fundación Somos Top of Point por este trabajo incansable y de manera constante con la comunidad. Que lo hace todos los años. Aplausos fuertes. La Fundación Top of Point se lo merece. Yo estaba analizando. Ah, porque tú analizas. Yo estaba pensando. Ah, porque tú piensas. Yo había leído como con menos prendas. Está empuñando. No sé. Ten droga. La usa por parte. La uso por parte. Yo sé como con menos prendas. Tú quieres ver la tuya, pero la tuya es tan chiquita que no se ve. No, que yo no tengo prendas. No, yo tengo algo que vale más que todas tus prendas. Ay, ay. Con maldad. Con maldad. Ay. Con aceite. Hasta me partí. Ay, Dios. Venga, le pillando. Cuando me ensucian los dientes, tu cadena me sirve para algo. Qué malo. Sí, pero hay menos prendas, líder. ¿Qué pasa? La prenda está toda ahí. Y si no están ahí, están en la compraventa. Líder, diga, la uso por parte ahora, por parte. Y soy un bacano. A mí nunca se me ha perdido nada, porque me te recibo una semana antes. Líder, tú sacas de la famosa Dominica York, que venían al país los 90, 80. Sí. Que llegaban con mucha cadena y después de que el foro desaparecía, de la que estaba en la compraventa. Se iban pegados. Una a una. Mira, señores, el problema del... El problema... Vos ve, Vos ve, Vos ve, Vos ve. ¡Qué vainilla! Señores, eh... Problema en las redes sociales. Vamos a esto, en las redes sociales, la artista toquicha, problema en la vega, una foto. Tiene una supuesta, una citación. No, ellos no la han citado. Ella va ahí. Supuesta. Eso vio en ultimominuto.net que habló el abogado. El abogado Feliporte le había recomendado una disculpa pública y todo. Ella iba a trasladarse a la vega. Claro. Ella todavía no la han citado. No hay una citación de manera formal. Formal. para ella. Entonces, se desistió de esa visita a la fiscalía. Veo a Kelvin Cruz, ¿verdad? El alcalde de la vega. Amigo, Kelvin Cruz. Un caballero. Un abrazo. Un hombre preocupado por la vega. Lo voy dando unas declaraciones ahí. Espero que no tome este tema de manera populista, sino de una manera objetiva. República Dominicana es un país según la constitución laico. O sea, nosotros no tenemos una religión oficial. hay libre culto a la religión. Claro. Pero también tenemos un concordato que suscribió con el Vaticano Trujillo, en donde también reconocemos la Iglesia Católica en República Dominicana. El tema de Tokicha ha traído muchos revuelos a nivel legal. Y he visto algunos abogados prominentes, abogados muy profesionales y de mucha experiencia que han dicho que no hay una violación a ninguna ley de parte de Tokicha por la fotografía. En el lado moral queda ya a nivel de interpretación. Si tú eres muy creyente de la Virgen y tú te sientes ofendido, Tokicha lo hizo mal. Claro. Si tú entiendes que no, que eso es arte y no ofende tus creencias religiosas, también está bien. O sea, un tema de interpretación, es lo que me han dicho, porque mucha gente quiere irse al tema de la profanación. Ella no profanó la Virgen. Yo soy creyente en Dios, soy un tipo católico, creo que Tokicha, el arte de Tokicha y Jaime Pablo que está detrás, que es el cerebro de su manejador, he sido muy crítico con ellos, público y privado, en el sentido de que el arte de ella está muy adelantada al pensamiento promedio del dominicano. Tú lo has dicho en otro país. Así mismo. Si en otro país, si en otro país, un París, se ve como un arte real. En una ciudad, París, Francia, ciudad París, en Los Ángeles, y vaina, a lo mejor no es tan mal visto y la gente lo deja medio pasar. Por aquí es un país muy cristiano, un país creyente, entonces entendemos el pueblo de Jarabacoa, la parte, el pueblo de La Vega, porque muchos se han sentido ofendidos, pero hay muchas personas que se montan en la ola de la indignación también. Que se aprovechan. Se aprovechan. Yo me indigno. Sí, se aprovechan. Se aprovechan. Y además, ¿cómo pasó eso? También porque yo podía cualquier monumento y todos los monumentos en cualquier sitio hay seguridad, hay cosas, hay cosas que hay que buscar un permiso. ¿Quién te lo dio? Si no te lo dio, ¿cómo tú lo hiciste? O sea, porque es muy bueno decir, porque yo no estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, a mí no me gustó esa foto. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo ella se hizo esa foto? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque después que le pasa toda la cosa, ahora vienen a quejarse, o cuidar si se están quejando ustedes, porque saben que ustedes son los culpables que esa foto saliera. O sea, no tienen una gente que la prohibiera. O ella lo hizo por la vía legal. O sea, tienen que revisar ustedes, hay gente que se quieren poner adelante, se quieren poner adelante y quieren hacer bulla para que ellos digan que queda bien con el pueblo de La Vega. Si es una charlatanería, los charlatanes fueron ustedes que aceptaron que hicieran eso. Tengo informaciones, detalles de ese caso. Las fotografías tienen más de ocho meses. Oye esa baila. No sepa qué diablo tiran esa foto ahora. Número dos, no había ningún tipo de autoridad cuidando la virgen. No había nadie ahí. No había seguridad. O sea, eso estaba ahí. Pero si eso tiene ocho meses que pasó, ya lo que hay que aclarar y buscar pruebas, el equipo de Toquilla que es una foto vieja que ellos decidieron porque Toquilla, vuelvo y reitero, no necesitas hacer ese tipo de controversia. Sí, pero no importa la fecha de la foto, no había necesidad. Pero hay un dato que vio en último el periódico de aquí digital. Pongan el último minuto en Google para que ustedes vean donde dice Feliporte que ella está muy arrepentida. O sea, a veces todos cometemos errores. Y no tiene necesidad ella de hacer esa controversia. Si ella tiene cierto arrepentimiento, eso es bueno porque envía un mensaje bonito a una fanaticada. Él debe sumarle la reta a ella para que sepan, para que no crean que ella quizá hizo eso y que pasase. Ella está aprendida tanto nacional e internacional. Viene ahora de hacer una colaboración con un artista internacional. Con dos. Es con dos. O sea, ella y su equipo de trabajo no tienen necesidad de tomar esas fotos para hacerse virales porque ya ellos son noticia nacional e internacional. Yo tuve esta mañana en la Comisión de Espectáculos Públicos que me llamaron anteriormente había ido todo lentamente y me citaron y me dicen que no hay una ley que ampare para sancionarla. Sí, dice el viceministro y dice el presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos que la van a citar para que ella... Aquí lo que tenemos que lleva un mensaje para que la van a citar espectáculos para hablar con ella para explicarle por qué es por su Instagram por recibir una foto a su Instagram. Yo no estoy de acuerdo con la foto. Los sitios sagrados de este país la Basílica de Higüey esa virgen de la Jarabacoa hasta el santo niño de una casa hay que respetar porque esa virgen no es de Toquicha eso es del pueblo dominicano no se me está entendiendo si en su casa ya tiene su mural y ella se tira foto en su casa yo la apoyo porque yo no puedo apoyar todo señora de Toquicha aunque un proyecto que yo amo está malo pero de que espectáculos públicos ojalá la paque por mi Instagram porque yo subió a los Instagram no necesariamente un intercambio de ideas de compartir eso no fue un espectáculo eso fue una foto eso fue una canción espectáculo público es palestra a manejo no tiene que ver nada con eso a Tolentino los citaron y dialogaron con él y al final todo salió bien pero Tolentino está en la radio Tolentino está en la radio ahora por algo que yo suba mi Instagram no vaya lo que pasa que hay gente que le buscan los traceres cuando hay cosas así no vaya entendemos que no lo malo hable yo estoy de acuerdo que no voy no voy no voy por una manera que yo suba mi Instagram voy a tener ellos que juntarme con gente está bien pero voy a intercambiar información diálogo voy a la fiscalía si me llaman porque hay por la ley ella tiene que hablar con las autoridades de la vega claro con las autoridades sí tiene que darle una explicación de esto pero es espectáculo público que se cuiden que ella no tiene que darle nada hay algo aquí señores claro y sencillo aquí señores y es lo siguiente nadie está por encima de la ley mirando yo cuando fui al teteo de la vacunación andaba sin placa y yo mismo me puse una multa porque no te la quisieran dar porque usted es respetuoso de las leyes usted está contradiciendo ahí mismo usted es un hombre que respeta las leyes pero no es lo mismo lo que él está diciendo hermano estamos hablando de la otra cosa no tiene jurisdicción en ese caso y Tokicha no es censurable ahora pregúnteme por qué ella no es censurable porque ella no juega de medios tradicionales ella no va a televisión ella ha ido a una que otra emisora de radio y cuando tú hablas con Tokicha sabes que tú no estás hablando con una loca de acuerdo contigo de acuerdo contigo las entrevistas de Tokicha ya no están hablando de lo que ella dice en las canciones o sea ella no es censurable mientras la ley la ampare en ese aspecto ella no es censurable así que está con los públicos que les está queriendo yo sin pro déjame agregar a esto no son artistas de la emisora aquí hay dos artistas que no hicieron tema lo primero para emisora que era énfasis Tokicha un ejemplo que su letra la gente la ponía porque le daba la gana líder oiga la ley dominicana establece sanciones claras para la exhibición de los órganos genitales en las vías públicas se castiga la profanación de templos creados para cultos religiosos como este espacio donde está la virgen y también la ley 176-07 castiga el uso indebido de un espacio público la sanción por la que ella pudiera pasar va de seis días a un año y el pago de cinco salarios mínimos es una ley municipal que ampara vamos a terminar el de peluñe con este tema señores el empresario espérate el de peluñe es en un profundo si tú estás ñerito vaina la gente está aprendiendo vaina si pero que ya está bueno ya de toquilla me tienen harto con el mismo tema yo lo hice pero ya un tema normal hay que profundizar pero ve acá o yo me voy esta maldita vaina yo me voy somos profesionales y tenemos derecho a debatir si no puedes fortalecer la información no podemos cohibirnos tampoco tiene 30 años la comunicación y la misma ya le puso el tema de tu quicilla le hace una advertencia al artista Roche RD y a Carlos Bautista le hicieron una contrademanda así mismo voy a hablar Carlos Bautista hace lo mismo señor yo dije un de peluñe usted se recuerda cuando estaban celebrando sobre la visa que el perjudicado de esto quien va a ser el artista lamentablemente esto es una prueba señores de lo que viene con ese artista estamos hablando de un artista que todavía no tiene un bendito visado y se están es igual como cuando los hijos el papá no ha muerto y quieren ya la herencia se quieren matar que eso da vergüenza así mismo angurria señores eso da vergüenza ahora Andúhal según tiene su prueba su contrato porque esa es otra que los artistas firman y no leen y la gente cree voy a firmar por una gira pero esa gira hasta que tú no la hagas el contrato no se vence si a usted le negan el visado y no fue por la empresa fue por usted óyeme como son las cosas que hay que aclarar al artista si yo hago un negocio con un empresario por una gira y la visa y me la negaron porque yo también data crédito un ejemplo no es por culpa del empresario ese contrato mientras el empresario quiere estar abierto si el empresario no quiere bregar lo rompe y usted busca otro empresario que le resuelva su problema según mi cómputo según mi fuente Andúhal invirtió en el equipo entero porque había gente que tenía un problema y él lo resolvió que pasa que hacen una firma con Ulloa que tiene mis respetos muy duro Ulloa saludo Ulloa donde quiera que se encuentren entonces hay un problema al final entre tu medicina y yo me digo quien es que pierde el artista señores que queda desacreditado la gente no tiene confianza de hacer un depósito porque nadie sabe quien es que va a llevar la gira y a lo que se investiga el caso hay contratos señores entonces es lo que yo te estoy diciendo tenemos que tratar atención artista usted tiene que tratar su futuro como usted lo va a hacer porque hay época que usted firmó sin querer igual uno va al banco o cualquier gente va a un banco ya te digo oye 300 mil tú firmas todos los papeles sin leer ahora cuando usted hay un problema le llame al banco usted me firmó esto porque me tiene que desapa sola si usted no pagaba me tiene que dar este tiento usted tiene que cumplir porque usted firmó sin leer usted le suene así de que como usted quiera no es la ley y lamentablemente tenemos dos empresarios un empresario Carlos Bautista y otro de Estados Unidos que es Andúhal matándose por un artista los cuales el cual el hombre el artista no puede viajar con otra compañía porque mi contrato me pertenece a mí y el otro y ahí están los videos ahí está la prueba cuando se firmó ahí está todo ¿quién es que pierde? el artista lamentablemente cuando los artistas no tienen manejo porque todo el mundo comete errores pero de los errores usted aprende y todo se resuelve lamentablemente el artista Rochi el cual está viral conocido en el bajo mundo como comenta ya está viral ahí salió una declaración de un posible de la ley 2402 un posible sometimiento que eso de una vergüenza yo soy de lo que digo que hay gente que no se lo cree hay artistas que son multimillonarios y andan sin recalc en su celular ni sin internet ¿cómo va a ser? hay artistas que andan con 2 millones de pesos en suyo y pesta y deben a todo el mundo le deben porque no tienen manejo no tienen manejo hay artistas un ejemplo yo no sé si eso de comenta ya y esa niña es verdad no lo sé pero hay artistas que con el eco con la vaina la vaciladera y los padres lo vuelven locos que no le dan dinero a quien le tienen que dar y se descuidan que no es porque no tenga dinero sino un descuido puede pasar en cualquier momento o pasa a las 3 buscaba eso para donde mami la tipa no fue el vuelo cuarto los retiró los miren con otra vaina y puede pasar pero esa es una vergüenza por eso que los artistas tienen que manejarse señores ya estamos un 2021 ya estamos eso era en antes que a nosotros le tenían que decir no tanto a la cosa señores ¿eh? yo era un tipo que cada rato también de hasta crédito porque era un lío era un desorden que tenía y ya yo me alineé los 10 pago esto los 15 pago esto esto lo pago por aquí pero en antes yo tenía un era un caos que ellos tienen en mi vida no tienen organización disciplina no tienen es una vergüenza es una vergüenza pero y como a mí me van a subir con un papel de que fulano y tal y que sometiéndome que fuerte ¿eh? que fuerte porque la gente sabe que el comentario ya no tengo ya es uno de los artistas que más consigue dinero ahora mismo está en salud está en salud tiene lo suyo pero lamentablemente tiene un desorden en su vida que él ni sabe cuando son las 8 de la mañana él no sabe cuando son las 4 de la tarde él no sabe cuando son bueno la noche sí por la oscuridad ¿sabes? porque andan en el aire ¿eh? andan en el aire mi hermano hay gente que tú ves que te abrazan hay artistas que te abrazan en la discoteca ni saben quién tú eres porque que andan vendidos andan así mira son ámbulos son ámbulos lamentablemente y mira que vergüenza tiene ese artista ahí porque andan líderes vendidos hay gente que andan así como cuando tú tú tienes muchos problemas ellos no tienen problemas pero andan andan así ellos no saben qué hora es ellos no saben qué día es hoy no saben qué día es ellos ni saben cómo se llama la discoteca donde están tocando andan en vendidos así en la calle en el aire en el aire y uno se le pone enfrente de la tarima y no te saluda porque si acuerdan y uno loco que lo salude que uno anda con la muchachita y no pueden decir no pueden decir se le olvidan borran hasta con sus familiares porque se acuerdan borrachos se levantan borrachos y su vida para no hablar de otra vagabundería voy a poner romo para ayudarlo si acuerdan borrachos se levantan borrachos y continúan su vida borrachos el día entero porque todos los que están alrededor son malos coritas igual que el artista y todos le dicen si si Quilito dice no ay no eso no que lo que y los papeles prende de una vez que lo que cuando que vamos y andan en la nube y tú lo ves que lo que lo que andan en la chipeta andan con un millón de pesos tú eres de un mil y creen que tienen a Dios en la mano y se olvidan de todo el mundo lamentablemente hay artistas que tienen que enderezar porque lamentablemente van a hacer un fracaso y es un mal ejemplo hasta para el mismo movimiento urbano eso da ese caso de comentar ya eso da vergüenza señores de que subir de que un sometimiento de que por mantención donde yo estoy seguro pues yo no quiero saber de él pues yo estoy seguro que hay un error sin su verdad que es muy difícil que ese muchacho que es muy difícil que ese muchacho de que deje de mantener a la niña hay un error o se le olvidó de depositar o lo hacía por un lado o se le olvidó porque andan en la nube no saben por qué esos tigres ahora mismo no saben cuándo es domingo cuándo es lunes y cuándo es martes andan en la nube oye levántate que hay fiesta hoy y tú lo ves y prende la vaina y tú lo ves así lamentablemente eso es así saludo porque ahora hay que medir porque hay una tiradera que voló bajo yo Washington pero señores si vamos a sacar balance hay artistas que tienen un comportamiento por ejemplo que yo no quiero saber de Buche Pavo ustedes lo saben hemos tenido problemas no sabe de nadie no porque yo digo las cosas como son está siendo realista yo soy realista pero si un tipo que se la doy aunque no se lo merezca Buche Pavo tiene un comportamiento ustedes lo ven ahora va de gira y tú lo ves que está sonando bien en la calle o sea es la sabiosa él le ha sabido sacar provecho esa tiradera con Rochi se ha manejado bien se ha manejado bien no es que yo cobro tanto yo digo y que altita tú ese dinero un ejemplo el que 600 mil se recuerda 700 700 un ejemplo ahora te voy a decir la verdad tú mi dedo altita el que más caro cobra a veces no hace muchas fiestas entonces se recuerdan eso para que tú veas aunque quizás él no cobre eso pero él quizás no haga tantas fiestas pero toca mucho pero Rochi full siempre de fiestas ahora hay que ver cuánto está cobrando Rochi porque hace tantas fiestas tantas fiestas ¿por qué? porque hay gente que hace mucho party y no cobran tan caro hay otros que cobran caro y te hacen par de party ustedes lo saben que hay altita el ejemplo de Monsal antes en la discoteca ¿por qué Monsal iba a la discoteca? la gente creía es que era muy caro y no lo pagaban no, no, no que se quede para graduación y para boda ¿tú entiendes? era muy caro y la gente decía yo no voy a Monsal en la discoteca ¿y cómo va a ir? si la gente dice que 250 en aquel tiempo 250 mil pesos ¿quién lo va a dar? ¿quién lo va a dar? ¿tú entiendes? entonces tú veas mucho altita haciendo fiestas y flyes y flyes pero eran altitas de 60 de 80 mil pesos cuando Monsal hacía dos fiestas ¿tú entiendes? cubría todos esos party de esos tigres ¿tú entiendes? puede pasar lo mismo con Buche Pavo que así Buche Pavo yo no lo creo que esté cobrando más caro que Rochi pero nadie sabe porque cuando tú ves una gente que en una semana te hace dos party y hay otro que te hace 10 party en una semana y que ves si tú eres más barato que el otro y por eso te meten a ti en todos los lados porque tú sales más económico porque hay artistas que cobran barato y hacen una franfaya que ellos están cobrando tanto y que se buscan tanto y cuando vienen a ver son especiales que tienen ¿entendiste? te voy a vender 5 party en una discoteca porque hay artistas que te lo ven en una discoteca y repiten 10 veces le venden un como un como un paquete un paquete dame medio millón ¿de dónde no sale Navid? ya tú sabes ah bueno a Navid le dan un romo malo y 2 mil pesos según Mariachi entonces como te iba diciendo es así ojalá Dios mío que los artistas dominicanos o algunos artistas dominicanos porque tenemos que hablar de aquellos artistas que nos representan que tú no lo ves nunca en controversia negativa nunca tienen problemas es muy difícil si algún día hay artistas que han tenido problemas con la policía es por un malentendido y ellos hacen sus redes de prensa ellos hacen su internet y se les ve una decencia pero lamentablemente los artistas dicen que son dicen que los internacionales como este caso les comenta ya está dando asco en la calle lamentablemente cada vez que viene una controversia cada día hay problema 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 ojalá Dios mío que este muchacho aprenda y que cuide lo que es su trayectoria aunque sea piense no en su equipo de trabajo porque su equipo de trabajo es más corrupto que él aunque sea en sus familiares lamentablemente no voy a hacer no voy a hacer no tengo ánimo antes de una oración no flojo no porque tú querías porque no está flojo para ti porque tú querías que menciona lo que yo no voy a mencionar que faltó ahí que faltó para que te picante tú sabes que le mando a quitar déjalo ahí déjalo así déjalo así después de haber sido un peso completo una oración una oración arregle arregle una oración jéssica vamos a orar por a lofoque por mí amén no da coro que por mí de qué vamos a orar por a lofoque amén que cuando no se le da pa' llorar en el de peluña el de él eso no está amén si yo digo que la boleta de puerto rico todas están vendidas amén él le dice a lo camarógrafo es el mejor de peluña quiero que se lo suban esta noche en verdad amén pero un demagogo amén le digo la verdad amén si no se ha hablado del alfa amén el de peluña no está amén atención muchachos amén que lo digo yo amén si no se vende la boleta amén de que fracasó amén vamos a orar por DJ Topo amén que el alfa no lo quiere superar amén yo no mencionaba a nadie y él se fue en una amén no la ponle 10 mil dólares a la vez y no suelta en banda ya amén super el alfa amén que de lo tuyo amén por ahí amén hay mucho murmullo amén DJ Topo amén el mejor amén Don Francisco amén tú mira que coincidencia mira que coincidencia tengo un mensaje aquí del VLA tengo un mensaje del VLA ahora de verdad si por el coro de verdad te creo yo mira ahora mismo ay mira 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 vas a buscar vamos a orar por Junior VLA que es un moreno contento que mi respeto tiene que merecer amén ya yo le mandé la del popular le voy a echar de la de reserva amén si no me depositan esta noche yo creo que el problema no va a haber amén que lo manden con alofoque amén y aquí está todo amén atención el alfa amén rico todo amén te lo digo yo amén y no me depositan amén chau chau KTV